Seguimos en Cuerpos Especiales con uno de los duetos más grandes de la música urbana y el reggaetón. Ellos son Alejandro y Mauricio, pero los conocerás porque son Cali y el Dandy. Buenos días. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. ¿Sois madrugadores vosotros? Un poquito. Digamos que llegamos así como cinco días a Madrid y todavía nos estamos acostumbrando al horario, pero sí nos hemos levantado temprano a ir al gym todos los días. Cuando uno llega aquí desde América, es tan madrugador que se levanta a las dos de la mañana y ya no puede dormir. Cuatro y media de la mañana. Y eso es la tragedia más grande que le puede pasar a uno. Pero habéis dicho que se habéis levantado temprano y habéis ido al gimnasio. Lo intentamos. No. Hoy no, hoy no. Hoy no, pero los pasados. Me levanté a las siete de la mañana y dije, voy al gimnasio. Y luego dije, nah. Nah. Bueno, pero eso ya cuenta. Eso ya cuenta. Decirlo, claro. Yo tengo una teoría que si uno se pone la ropa a ir al gimnasio, ya fue al gimnasio. Ya está. Claro, claro. Porque ya tu cuerpo quema. Y sobre todo si montas la foto en Instagram, ya fuiste. Ya está. Para que sepa, Mauricio, cuando estaba en el colegio, engañaba a mi madre, mojaba la toalla del gimnasio y la ponía encima de la mesa como si hubiera ido. Pero no. Fue súper buen mentiroso. No iba a ir a Mauricio. Pero se quedaba haciendo canciones en la casa, en el estudio. O sea, que trabajaba por otro lado. Valió la pena, te digo. Pero, bueno, a ver. La pancita que tengo valió la pena. A ver, vista en proyección, sí. Igual sí. Igual eres mejor talento musical que culturista. Totalmente. Entonces está bien. Oye, chicos, vuestro nuevo single se llama Una Vida a la Vez. Vamos a escuchar un poquito. ¿Qué acogida habéis tenido? ¿A los fans les ha gustado esta vuelta como a vuestras raíces? Yo creo que mucho hemos vuelto, como bien lo decís, a la música más de amor y como a baladas y como algo más suave, un poquito alejado en este momento como del urbano, que igual nos encanta, pero sabemos que somos buenísimos haciendo este tipo de música y a la gente le ha gustado mucho. ¿Sí? A nosotros nos gusta y siempre hemos tenido como la inquietud de no quedarnos en un solo género. Y nos gusta mucho hacer urbano, pero toda la vida oímos pop y baladas. Entonces como que se nos da ir y venir. Y ahorita en este, en esta nueva, no es un nuevo álbum, pero en esta nueva seguidilla de música, como que nos queremos amarrar una mano y decir, no vamos a meter beats de reggaetón, no queremos música para bailar necesariamente. A ver qué pasa. Pero sí que es verdad que me, perdona Nacho, pero me gusta mucho porque vuestras canciones que siempre van un poco más al pop, que son así como más románticas, son como románticas, pero en plan bien. O sea, es como que añoras a alguien, como tal. Sí. O sea, ¿no estáis pensando en coquetear con algo más romántico, pero como de echar mierda al otro? O sea, ahora que se llevan como las tiraderas. Sí, puede ser, puede ser. Un buen despecho de vez en cuando. Mira que yo siento que hubo una tendencia de hace como dos años para acá de no poder decir como, me muero por ti. Estoy vuelto a nada. Estoy vuelto a nada. Eres lo peor, te odio. Porque siempre había que decir como, no, estoy bien solo, yo soy suficiente para mí. Como que el empoderamiento se tomó la pena. Pero me encantan las canciones de como cortarse las venas y decir, no, si no, para nada. Tu buen drama de vez en cuando. Como que está lo que uno quisiera sentir y lo que uno realmente siente. Gracias. Aceptar que también estamos en dolor y que no siempre somos tan perfectos como para olvidar a alguien de un momento a otro. Viene una, viene una. O sea, yo sé que estamos hablando de este en un lanzamiento, pero es que tenemos muchos ahí como pactados porque queremos sacar mucha música. Viene una ahorita el 20 de junio. Sí. Que se llama Todavía, que es de esas como de lágrima, como no algo, nada, no algún peso sin ti. Y es la primera vez. Perdón, no lo tenemos. A ver, vamos a ponerla. A ver un poquitín. Todavía me quedan canciones para dedicarte y todavía quererte, todavía besarte. No, no puedo soltarte. Es el tema que sacaréis el 20 de junio. Ya. Vuestro nuevo single que se llamará Todavía. En 10 días. Esa dice que todavía tiene literalmente la mesa puesta en la casa y con el plato de ella. Claro, pero vuestras canciones no son para ponerlas para pasar a la página porque eso es llorera, 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 ¿eh? A mí me encanta el despecho así crudo. Buen drama, eh, Mauricio. Son canciones para escuchar sobre todo en la primera parte del duelo, ¿no? Que es lo que es recién dejado. Sí, pero, o sea, es que yo creo que, y me pasa a mí, no necesariamente cuando uno está triste quiere escuchar música triste. Eso es cierto. O sea, estás perfecto, lo que sea, pero te acordás de cuando estabas triste y decís, démonos un poquito de cuchillo. Son canciones como para efecto llamada, ¿no? Que es como tú te la pones y dices, cuando yo estaba ahí en la mierda, te pones algo para recordar. Exacto. Así es. Y en el video tuvimos la oportunidad de actuar, entonces nos van a ver ahí llorando, llorando, metido al piso. Hay una historia ahí entrelazada de los dos que estamos viviendo como dos vidas apartes, pero en algún momento nos encontramos y es bien triste. Como se os dio en el videoclip lo de tener que llorar, por ejemplo, ¿sois capaces de llorar a poco? No, 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 y no pudimos aprenderles la técnica. A mí me tocaba como echarme las lagrimitas, miraba la cámara, luego las lágrimas se secaban, entonces yo me tapaba la cara. Gracias, venga, ya. Si viera el video no lloré de verdad, estoy bien. Oye, chicos, en vuestro último álbum Ángel de 2023 sacasteis un tema llamado Máquina del Tiempo. Nos ha llamado la atención que escogierais solo una melodía de guitarra como base para esta canción. ¿Queréis conseguir un sonido así como más crudo, más íntimo? Sí, el flow en el que estamos ahorita es poder disfrazar lo menos posible las canciones. Como que hay una época de nuestra música en la que la producción queríamos que fuera súper cargada y como poder hacer todos los trucos que no sabíamos y mostrarle a todo el mundo que podemos hacer esto y lo otro. Ahorita queremos como desnudar las melodías y las ideas y las letras lo más posible para que brilles eso. Pero eso es lo más complicado, ¿no? Porque al final cuando tienes tantos arreglos, tienes tantas cosas alrededor, es muy fácil sonar bien, pero cuando de pronto... Y efectos en las voces y todo eso que nos encanta hacerlo, queremos que no haya mucho ahorita. Como que sea las voces más crudas y las... Como que queréis un Cali y el Dandy que podamos ver en un café-teatro tocando los dos así a pura guitarra y tranquilos. Sí, y el show... O sea, el show tiene de todo porque la gente obviamente quiere escuchar las canciones de antes y saltar y gritar y tal. Ahorita tenemos una gira bien grande que estamos haciendo este verano y siento que si bien esos momentos son muy especiales para la gente, también hay unos pedazos del show en los que son literalmente guitarra y voz. Y la gente es donde yo creo que más se conecta. Por lo menos para mí cuando voy a ver artistas, ese momento que es como más improvisado, siento que es súper valioso en el show. Pero me gusta mucho porque es como Cali y el Dandy su gira más íntima. O sea, de repente tenéis como clásicos de siempre y luego esa parte como más íntima con el público de solo a pura guitarra. Y ¿sabes qué pasa? Que muchos de los shows son festivales de estos de verano y la gente va y oye reggaetón y electrónica y es brutal. Pero yo siento que hay como un medio oasis en el show de nosotros en estos festivales que estamos con muchos artistas compartiendo durante tarima, en el que el show de nosotros pues coge para otro lado y como que se separa de lo que está pasando normalmente en un festival. Mola que todos estén perreando y luego llegáis y empiezan a llorar. Lloren, sí. Perrear y llorar. Es un buen lema. La verdad que sí. Chicos, vamos a escuchar Una vida a la vez de Cali y el Dandy y ya la volvemos con ellos. Seguimos en cuerpos especiales con los hermanos que mejor mezclan romanticismo y música urbana, Mauricio y Alejandro Cali y el Dandy. Tenemos muchas cosas de las que hablar, como por ejemplo las fechas de todos los festivales en los que vais a estar, que habéis comentado antes. Entonces, Nacho, ¿las tienes tú por ahí? Claro, mira, tenemos en León el 15 de junio, Zaragoza 21 de junio, 22 de junio Sevilla, 28 de junio Valencia. ¿Estáis preparados para no parar de currar en verano? Sí, tengo la garganta entrenada. Tenemos, llevamos preparándonos varias semanas y creo que ha sido una de las, va a ser una de las giras más bonitas. Tenemos bastantes conciertos y vamos a poder estar en muchos lugares de España y eso nos tiene súper emocionados. Ya empezamos, además. Estuvimos ayer, antier aquí en Madrid. Estuvimos dos. Sí, en el Reggaetón Fest. No, el nombre de Reggaetón, perdón. Eso estuvo brutal. ¿Sí? Estuvo increíble. Y el día antes de eso estuvimos en Barcelona. Muchísima gente también. Qué guay. Bien cool. ¿Vais a tener alguna colaboración especial en alguno de estos conciertos? Porque recordemos que vosotros, que habéis colaborado con todo el mundo, porque tenéis Aitana, Juan Magano, Marmonte, Sebastián Yatra, Dana Paola. ¿Vais a tener alguna sorpresa en alguno de vuestros festivales, algún concierto? Eso siempre es improvisado. Siempre que estamos girando nos encontramos con amigos y como bien lo decía, hemos hecho canciones con mucha gente, entonces sí, espérense muchas sorpresas por ahí. Literalmente como funciona es, está el backstage, hasta la vez uno antes de salir, y cuando son estos festivales uno se encuentra con, ay, vos tocabas también, ¿qué querés cantar? Sí, dale. ¿En serio? ¿Soy de lío fácil? Sí, sí, sí. O sea, no es justo hablar mucho tiempo, tal, es como me encuentro, ¿quieres salir ahora? O sea, sobre todo porque la gente que acabas de nombrar son literalmente amigos de nosotros, entonces si yo me encuentro con Yatra, con Aitana, con lo que sea, Magano, ¿te querés subir? Dale. No, no quiero, ya me voy, perfecto, si me entendés, pero es normal. Pasado mañana viene a este programa Luis Fonsi, amigo vuestro, ¿queréis dejarle algún recadito? Sí, que por favor me devuelva lo que le presté el otro día. Vamos a estar en la Fórmula 1 con él en unos días. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en Barcelona viste que hay Fórmula 1 en 15 días, pues nos invitó. ¡Qué fuerte! Sí, sí, muy lindo él. O sea, vais a estar con Luis Fonsi en la Fórmula 1. Vamos a montar en helicóptero, de hecho. Pero, perdón, tengo demasiados estímulos. O sea, yo estoy igual, yo estoy igual que ustedes. ¿Luis Fonsi os ha invitado a un helicóptero? Nos ha invitado a un helicóptero. ¿Es el helicóptero de Luis Fonsi? No. Ah, guau. Es de su amigo, creo, no sé, no tengo ni idea, la verdad. ¿Quién es el amigo de Luis Fonsi? ¿Te querés ir en helicóptero? Y yo le dije, sí, y ya. Vale, y entonces vais en helicóptero a la Fórmula 1. ¡Qué locura! ¡Guau! Así que no va a haber atascos. Es que para nosotros, para nosotros estar con vosotros, que conocéis a Luis Fonsi, que conoce a alguien que tiene un helicóptero, es lo más cerca que hemos estado nunca de un helicóptero. Yo sé, yo también. Yo también te lo prometo. A mí me sorprende porque todo lo que estás narrando parece la nueva película de Fast and Furious, ¿sabes? O sea, como de repente, la familia Toretto, de repente, ¡pah! No sé qué. Exacto, entonces tenemos varias canciones grabadas por si se cae el helicóptero, ya saben que las pueden... Bueno, eso está... Para que salgan. Está bien vuestro equipo, de repente, blancos, todos en plan, no digas eso, por favor, porque nos vamos a morir. O sea, en vez de palidez. Exacto, exacto, exacto. Vale, chicos, vamos a poner un poco de orden a todo esto porque habéis estado en Barcelona, en Madrid, estábamos hablando de colaboraciones. ¿Quién os ha quedado aún que digáis, nos apetece mucho colaborar con este artista? Es, es, es muy raro porque sí, obviamente está toda la gente con la que crecimos y admiramos y y te los puedo nombrar a todos, pero lo que sentimos nosotros es que las colaboraciones que más nos gustan y que más nos mueven como la aguja son de artistas nuevos y siempre nos ha pasado. ¿Sí? Como que, no tengo ni idea, cuando hicimos, por fin te encontré con Yatra, Yatra había sacado tres canciones en su carrera y era un artista nuevo y yo siento que hay una hay una magia que tiene uno cuando empieza, que luego se va y llegan otras cosas, pero como que esa inocencia y esa hambre que tiene un artista cuando empieza, la frescura, o sea, la creatividad es diferente. Entonces siempre nos ha gustado mucho que nos manden canciones, literalmente artistas que están empezando y uno poder decir, me gusta, hagámosla. Entonces eso es lo que tiene que tener un artista para colaborar con vosotros. Tener ganas y tener música cool. Sí, no números ni followers ni fama ni nada de eso. ¿Quién os gusta ahora nuevo? Muchos. Hay una niña que se llama Ela Tauber que está súper cool, que no hemos hecho nada con ella, pero que me parece muy bacana. Bueno, yo siempre digo que Alejandro Sanz es un artista que tiene mucha trayectoria, que siempre nos ha encantado. Es el nuevo. Emergente, sí. No es emergente, pero nos encantaría hacer una canción con él. Sí, si tienes alguna idea nueva, Alejandro Sanz, por favor escríbenos. No habéis hecho nada con Alejandro. Escucha el programa, lo sabemos nosotros que no nos lo dice, siempre nos envía mensajes. Siempre que le mandamos saludos, siempre contesta. Chicos, estoy aquí escuchando. Qué cool, pues nos gusta mucho él. Vamos a ver, es que me... Ah, espérate, que me he perdido, me he perdido de sola. Mauricio, además de Cali y el Dandy, todo el proyecto, eres mi... Me ha dado un ictus, de repente, en directo. En directo, directamente. Un cafecito. Porque además has creado temas para artistas como Luis Fonsi, Yatra, Maite Perrotti, Morat Otalía, ¿no hay algún temazo que hayas compuesto para alguien y te hayas quedado con las ganas de cantarlo tú? No realmente, cuando nosotros hacemos una canción para alguien, lo hacemos con ese alguien y siempre desde el principio es como pensando en eso. Y cuando hacemos música para Cali y el Dandy, estamos los dos sentados haciendo la canción para Cali y el Dandy, como que... Disocias. No es que sea como una bolsa de canciones que uno va... Claro, no es que compongáis algo y de repente digas, pues esta se la voy a dar a tal persona. Porque entonces sonaría todo muy parecido. Y si ves lo más importante, cuando uno escucha la canción de alguien, más allá de que sea pegajosa buena, es que suene a esa persona. Ese sonido, esa personalidad. Y lo loco es que un hit, lo que uno piensa como un hit, es solo un hit si lo canta la persona como correcta, ¿sí me entiendes? No es que Despacito lo hubiera podido cantar otra persona que no fuera Fonsi. Y como que tiene que ser el momento correcto, el artista correcto en el momento correcto de la música. Y que pegue, o sea, porque de repente se lo das, por ejemplo, Despacito a otra persona y es como, no me pega nada que haga este artista esto. Y yo siento que uno como fan, y todos los fans, uno se huele cuando algo es falso. Cuando algo es como armado en un laboratorio, como que la música tiene que ser real. Entonces uno se le cree la historia a alguien que le está cantando, es porque es de verdad la historia. Sí. Entonces no, cuando hacemos lo de Cali, el dandy es Cali, el dandy. Y cuando hacemos lo de otra gente, es otra gente. Tiene que ser algo que le pegue y en el momento que pegue, como por ejemplo, hacer un juego ahora con Javi Sánchez. Buenos días, ¿qué tal estáis? Es lo que pega, mira, como hace poco habéis estado, como habéis dicho, en I Love Reggaeton Festival y además, pues después de todos estos años habéis participado en un montón de festivales de música urbana, os vamos a nombrar diferentes festivales de temática reggaetonera y nos tendréis que decir si son reales o si nos hemos inventado nosotros en el nombre del festival. ¡Guau, venga! Vamos a jugar con el primero que se llama Dile Fest, un festival de reggaeton celebrado en Conil de la Frontera, en Cádiz, desde el año 2021. Y en la primera edición contaron con Don Omar. Yo diría que es falso. O sea, le pusieron el nombre al festival por el artista. Ajá. Pues parece raro, yo creo que no, no es cierto. Efectivamente, es falso, esto siendo cierto. Tiene un olfato, ¿eh? No es cualquier cosa, ¿eh? Sí, sí. Primer punto acertado. Vamos con el segundo, que es el Suave Fest, que es de la influencer española María Pombo real. Deja este festival real. Directamente. ¡No canté! ¡Es real! Eso es. ¡Claro! ¡Guau! A ver, es que yo, sabiendo estar allí, pues es verdad que era... Sí, el año pasado estuvimos ahí, estuvo bien cool. ¿Habéis estado en el Suave Fest? Sí. Y fue muy loco porque nosotros vivimos en Estados Unidos y nos volvimos adictos a mirar cómo está el clima. Sí. Allá la gente mira mucho eso. ¿Qué? Y entonces, para este festival, se supone que iba a llover horrible, porque yo miré y yo estaba preocupado porque yo quería que allá le fuera bien en su festival. Ajá. Le dijimos, ve, tenemos esta preocupación, va a hacer un... hay tormenta eléctrica el sábado. ¿Qué vamos a hacer? Al final nunca llovió y fue perfecto el clima y tal, pero yo tenía ese estrés en ese festival. Y estuvo buenísimo. Mauricio, ¿cuántos años tienes? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Lo del tiempo es una inquietud como muy de persona mayor, ¿eh? Pero es que yo tengo un alma mayor, ¿no? En las canciones así todas tristes. No, yo también miro el clima todos los días. ¿Sí? Desde hace quince años, sí. ¿En serio? Es rarísimo. Bueno, pero es como algo que compartí. Pero te lo juro que es de un vicio que cogimos por estar con los yankees. Sí, porque yo creo que en Estados Unidos el clima es un poquito más hostil. Más hostil, ¿no? Claro, aquí te viene un tornado y te lleva. Pero te voy a decir. Si no miras el clima te podés morir de hipotermia, porque a veces yo estoy en el monte, literalmente en la montaña, y si no miras el clima te podés morir literalmente. Pero entonces, o miras el tiempo te mueres. Pero entonces, por no mirar el clima, el tiempo, empaqué toda mi ropa para venir aquí de verano, porque es el verano, ¿no? Y ha llovido todo el fin de semana acá y ha tenido frío, entonces... Ah, bueno, también te tengo que decir que estamos un poco locos aquí al nivel climatológico. Pero bueno, no esperaba terminar hablando de climatología con Cari Aldandi. Pero chicos, muchísimas gracias por venir. Una vida a la vez y el tour de Javi 2024, por favor. Chicos, un placer, de verdad. Muchas gracias, estén pendientes el 20 de junio que va a salir todavía, que está buenísimo. Es que qué bien haces la promo, de verdad, que te vais para la próxima. Estamos entrenados en esto, cuando necesiten hacer promo les hacemos coaching y les hacemos... Muchas gracias, chicos. Y nosotros nos escuchamos ahora en un minuto.